Junio de 1942. En el desierto egipcio los 50 grados de calor no son mella para los soldados del África Corks, que marchan junto al regio exército italiano hacia el corazón de Egipto. Comandados por Erwin Rommel, están determinados a aguantar la sed, la enfermedad y el calor en honor a su comandante. Del otro lado, los británicos liderados por Bernard Montgomery preparan una defensa a toda velocidad en el pueblo del Alamein, a apenas 106 kilómetros de Alejandría. En el interior de Egipto se producen manifestaciones anti británicas y ya se comercializan pósters de Rommel en los mercados callejeros. Los ingleses queman sus informes confidenciales en grandes columnas de humo, dando por descontado que las tropas del eje entrarán triunfantes a El Cairo. Esta es la historia de Egipto en la Segunda Guerra Mundial, con sus puntos críticos y sus detalles. Hacia el año 642, Egipto que forma parte del Imperio Bizantino y que exporta sus granos a Constantinopla, es conquistado por los musulmanes quienes imponen el Islam y el idioma árabe. Egipto pasa a ser parte del mundo musulmán y hacia el año 1500 pasa a ser parte del Imperio Otomano. Sin embargo, para el siglo XIX, goza Egipto de una independencia bastante marcada respecto a los otomanos quienes no daban mucha importancia a la región del Nilo. Aprovechando este descuido, los británicos quienes conforman el imperio más grande del momento deciden tomar el control de Egipto. Con la apertura del Canal de Suez en 1869 que permite el paso del comercio de Asia hacia Europa evitando dar la vuelta por África, el país pasa a tener mayor gravitación internacional. Con esto los británicos invaden y ocupan Egipto desde 1882 tomando control efectivo del Canal y del país entero. Hacia 1922 Egipto declara su independencia de Inglaterra, pero esta es relativa. El Reino Unido se reserva poderes específicos en Egipto, como el despliegue de personal militar británico en la defensa de Egipto y la administración entera de Sudán, país al sur del mismo. Con la independencia la constitución crea un parlamento elegido democráticamente, pero el rey todavía tiene un poder político significativo, pudiendo nombrar al primer ministro y pudiendo disolver el parlamento si así lo considera. Bajo este sistema Egipto ingresa en la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1936 muere el rey Fouad, monarca constitucional, y lo sucede su hijo Farouk, educado desde pequeño en Inglaterra. Farouk comienza un reinado auspicioso, es joven, atractivo y moderno. En muchos terrenos siguiendo el ejemplo de su ancestro Mehmet Alida impulso al progreso. Establece la enseñanza obligatoria y favorece el desarrollo de la agricultura con incentivos a los campesinos pobres y como también mejora la salud pública. Apenas tres meses después de su ascenso, y ante la amenaza de los avances italianos en Etiopía, Farouk firma el Tratado Anglo-Egipcio para la protección del Canal de Suez. Bajo este pacto, en caso de guerra Inglaterra podría aumentar sus tropas en el país, y Egipto también estaría obligado a ayudar materialmente a Gran Bretaña, aunque no estaba obligado a luchar. En resumen, Inglaterra ganaba el derecho de defender a Egipto y sus intereses allí, mientras que Egipto podría declararse neutral en el conflicto. Además, los británicos se reservan el uso del puerto de Alejandría y el espacio aéreo egipcio. Septiembre de 1939 Alemania invade Polonia, lo que provoca la reacción de Inglaterra y Francia y el inicio del conflicto global. En lo que respecta a Egipto, lo primero es frenar la amenaza que supone la Italia fascista de Benito Mussolini, principal aliado de Hitler. Italia controla Libia, Somalia y Etiopía, pero estos territorios no están conectados ya que Egipto se encuentra en el medio. Mussolini es el dictador de la Italia fascista, de características teatrales y melodramáticas ha inspirado a Hitler. Pretende la expansión sobre Egipto para unir sus colonias y cumplir un sueño utópico, la restauración del Imperio Romano. Finalmente, y tras meses de preparación Italia lanza su ansiada invasión a Egipto. En septiembre de 1940, el décimo ejército de Mussolini al mando del general Grassiani invade desde Libia. Cuenta con 200.000 hombres reclutados en Libia con escaso entrenamiento contra los entrenados 36.000 del general Percival Weibel que pueden reunir los británicos. Grassiani avanza 100 kilómetros y toma el puerto de Sidi Barrani en Egipto cerca de la frontera, pero no se aventura a El Cairo. Los 200.000 hombres debían ser alimentados y la ruta hacia Sidi Barrani estaba todavía incompleta, resultando en una logística muy difícil. Los 600 blindados italianos son muy inferiores a los 275 británicos que defienden Egipto, y el desierto es el campo ideal para un combate mecanizado. Debido a esto, Grassiani dispone una línea de campamentos defensivos en torno a Sidi Barrani, a la espera de refuerzos y suministros. Ante el ataque italiano, el rey Farouk se dispone a colaborar con los británicos en la lucha contra el eje. Pero al contrario de esto, el parlamento liderado por Ali Mager Paya se niega a colaborar con Inglaterra y se niega a declarar la guerra a Italia. El frente con Italia es visto como incidentes fronterizos que solo debilitarían a los británicos, y muchos egipcios no tienen ganas de luchar por el imperio colonial británico. Además de esto, existen en Egipto amplios círculos nacionalistas que simpatizan con el eje. Uno de ellos es la Asociación de Oficiales Libres dentro de la cual se encuentran Gamal Nasser y Ambar el Sadat, ambos futuros presidentes de Egipto que en esos tiempos hacen de espías a favor del eje. La mayoría de los políticos egipcios está en contra de la guerra y muchos especulan con una victoria del eje. No creen que sea su guerra, creen que Inglaterra es el enemigo. En el mundo árabe el antisemitismo es siempre un factor. Claro ejemplo de esto es la cercanía de la autoridad musulmana con el Tercer Reich. El Mufti Amin es un antisemita feroz y se exige en Berlín donde llega a reunirse con Hitler como también colabora activamente con el régimen. A pesar de estas simpatías, por orden británica los ciudadanos alemanes e italianos en Egipto son puestos bajo arresto y sus bienes confiscados. También es depuesto el primer ministro Ali Mager, por simpatizar con el eje y tener varios colaboradores italianos. Hacia diciembre de 1940, los británicos lanzan la Operación Compass compuesta por la Cuarta División India y la Séptima del Ejército Británico, en la cual atacan la posición italiana en Sidi Barrani. Vencen a las tropas de Mussolini, recuperan la ciudad y capturan casi 40.000 prisioneros. El ejército italiano comienza a mostrar sus enormes falencias. Los italianos se repliegan como pueden nuevamente al interior de Libia en un intento por no ser rodeados. Los británicos avanzan mil kilómetros en territorio libio y ocupan Sirenaica incluyendo la ciudad de Benghazi. Churchill había ordenado el freno, viendo que necesitaría enviar tropas a Grecia. Unos 115.000 italianos son capturados, junto con la destrucción de 400 tanques y 1.000 cañones. El sueño del Imperio Africano del Duche Fascista se había desvanecido en cinco cortos meses. Incluso los británicos arrebatan a Italia el territorio de Etiopía, conocido como Abyssinia, que Mussolini había tomado en 1936. Egipto está a salvo. Dentro de su economía, la guerra mundial le da un impulso a la industria egipcia. Las restricciones y bloqueos hacen que para satisfacer la demanda civil y militar de suministros se deba llevar adelante una necesaria sustitución de importaciones que desarrollan nuevas industrias locales. La manufactura de productos textiles, farmacéuticos, acero o refrigeración son ejemplos del desarrollo traído por el esfuerzo bélico. Este desarrollo sentaría las bases de una nueva industria en el periodo de posguerra. A pesar de esos logros económicos la popularidad del rey Farouk se desploma por su estilo de vida extravagante y un gobierno corrupto. Farouk compra bienes como para vivir varias vidas juntas y se entrega a la lujuria de forma desenfrenada. Al casarse con su segunda esposa Nariman, ésta lleva un vestido adornado con 120.000 diamantes. Pero no es en su esposa donde encuentra satisfacción, sino en el contenido de adultos. El rey Farouk compra y acumula la mayor y más completa colección de pornografía del mundo. Además de ser adicto al contenido de adultos, el rey es cleptómano, lo que lo lleva a robar compulsivamente. Incluso hurta durante visitas protocolares a otros países, robándole un reloj al propio Winston Churchill en Inglaterra. Otro de sus vicios son los automóviles. Los de color rojo están prohibidos y solo pueden ser conducidos por el mismo. Farouk maneja en forma suicida por las calles de Alejandría a diario. También tiene una colección de Rolls Royce ingleses para los actos oficiales, pero él prefiere los automóviles americanos de gran cilindrada como los Cadillac y Lincoln. Esta afición le terminaría por costar caro cuando en una de esas carreras desenfrenadas se estrella contra un camión y sufre graves heridas en los ojos, que lo obligarían a usar anteojos negros hasta el fin de sus días. En otro episodio, Farouk tiene una pesadilla en la que es devorado por un león. Al despertar se dirige al zoológico de El Cairo y ordena asesinar a todos los leones del zoológico. Estos hechos le son recriminados en forma privada y enérgica a Farouk por las propias autoridades británicas. Pero al rey parece no importarle ni su popularidad ni lo que opinen los aliados. Este estilo de monarquía oriental al estilo medieval es intolerable en un país como Egipto que en 1940 tiene casi un pie en la modernidad. Hay prensa, partidos políticos y parlamento, pero Farouk vive como en el año 1000. La pequeña clase media observa. La inmensa mayoría vive en la miseria y es permeable a la propaganda nacionalista y religiosa. Volviendo a la guerra, en marzo de 1941 los italianos además de las derrotas en África son expulsados de Grecia y Albania. Ante estos fracasos, Alemania decide ayudar a su necesitado aliado. En abril, Hitler envía 500.000 soldados hacia Grecia y Albania. Esta fuerza en poco tiempo logra conquistar la zona, pero a un costo indirecto bastante alto. El enviar tropas a Grecia retrasa la operación Barbarroja para invadir la Unión Soviética, quitándole algunas semanas de buen tiempo a las fuerzas alemanas en dicha campaña. Además de la ayuda en Grecia, Hitler auxilia a Italia en África con la operación Sonnenblume. Bajo esta operación se crean la DOH's Africa Corps compuestas por 16.000 hombres y 100 tanques. Al mando se encuentra Erwin Rommel, un experimentado general con experiencia en la Primera Guerra Mundial como también en la Batalla de Francia, donde lideró a su división Panzer con gran arrojo, siendo apodada como División Fantasma. Rommel dispone apenas de la 5ª División de Infantería Ligera y la 15ª División Panzer, pero pronto se dispone a atacar. Las líneas británico-egipcias habían sido debilitadas por Churchill para enviar tropas a Grecia. Sin esperar a que llegue la totalidad de la 5ª División Panzer, Rommel arremete contra los británicos en Aghelia. Las fuerzas aliadas tras un breve combate se dan a la retirada, siendo perseguidas por los alemanes. Rommel logra capturar a 2.000 soldados ingleses junto al general Oconor, el número 2 debajo de Weibel. El ataque relámpago alemán genera que los británicos se refugien en el pueblo fronteriza de Tobruk, al cual Rommel no tarda en poner bajo sitio utilizando divisiones italianas. El general inglés Weibel intenta liberar a los soldados atrapados, pero ante sus reiterados fracasos Winston Churchill lo reemplaza por el general Claude Ossinleck. Churchill también decide retirar del frente a las tropas egipcias. Los militares nacionalistas le generaban demasiadas dudas para combatir codo a codo contra Rommel. Apodado el zorro del desierto, Rommel es un soldado profesional, un táctico perfecto, de ataques relámpagos sorpresivos con gran movilidad. Experto en simulación y en guerra acorazada. La guerra del desierto está hecha a su medida, amplias extensiones sin obstáculos que favorecen la movilidad y las maniobras de flanco o de distracción. No es un fanático nacionalsocialista. Es capaz de desobedecer órdenes erróneas de Hitler, plantearle su desacuerdo, o mostrar rasgos de caballerosidad inéditos con sus prisioneros aliados. A diferencia de la elite de la Wehrmacht es de origen sencillo. Hacia 1941 Rommel es el mariscal favorito de Hitler y también de sus enemigos, los aliados. El recién llegado general británico Clodo Sinleck comenta, nuestros hombres hablan demasiado de él. No se trata de un superhombre, y aún en el caso que lo fuera, sería lamentable que nuestras tropas así lo creyeran. Es importante borrar toda referencia a él, que cuando hablemos de nuestro enemigo nos refiramos a los alemanes o al eje, cesando de hablar de Rommel, de estar hipnotizados por Rommel. Hacia diciembre de 1941, el general Ossinleck lanza su gran ofensiva, la Operación Crusader. Tobruk logra ser liberada y sirenaica reconquistada tras duros combates. Rommel se retira a su posición original en el Aguella. En el transcurso de esta operación se produce un frustrado intento de asesinar a Rommel. Un grupo de comandos británicos desembarcan de noche desde un submarino cerca de la costa y atacan el cuartel general. Para su suerte, Rommel estaba en Italia muy lejos de sus asesinos. El retroceso de Rommel ante el ataque británico, se debe principalmente a la inferioridad de condiciones. Sobre el final de la campaña no cuenta con abastecimientos, no recibe blindados ni suministros entre ellos comida y combustible mientras los aliados se fortalecían día tras día. Hitler preocupado por la campaña en Rusia donde se está librando una guerra con millones de soldados, no escucha los pedidos. Gran Bretaña por su parte, cuenta con la participación algo forzada de Egipto. A pesar de no suministrar tropas al frente de forma directa, el gobierno egipcio es un apoyo clave del gobierno británico durante la guerra. Egipto construye los cuarteles militares para las tropas británicas a un costo de 12 millones de libras egipcias y fortificaciones y líneas de defensa por 45 millones. La marina egipcia participa en el transporte de tropas, municiones y suministros, heridos y prisioneros de guerra. Además, participan en misiones de rescate a las flotas navales aliadas. La responsabilidad de custodiar a los prisioneros de guerra es transferida al ejército egipcio, que recoge, deporta y custodia a los prisioneros. Cuando la fuerza aérea británica se encuentra con una escasez de pilotos, los pilotos egipcios ocupan su lugar. Todos los ingenieros y pilotos de Esheter, la aerolínea comercial egipcia, se unen a las filas de las fuerzas británicas. Cuando los aviones británicos se estrellan en zonas desérticas, la responsabilidad de encontrar los aviones y los pilotos desaparecidos recae en el cuerpo de camellos de Egipto. Los ingenieros egipcios participan en el desminado de campos, en el establecimiento y mantenimiento de tuberías de agua para que las fuerzas aliadas tengan acceso a agua limpia y también en la instalación de vías de ferrocarril a través del desierto occidental. También se apostan tropas egipcias a lo largo del canal cada 200 metros para vigilar, retirar y destruir las minas lanzadas por los aviones del eje. El ejército también participa en el entrenamiento de las fuerzas británicas en ejercicios conjuntos. A pesar de la neutralidad, algunas unidades egipcias se unen a las británicas viendo combate de forma regular. Estas incluyen a cuatro regimientos de infantería, dos de caballería y dos de artillería. El ejército egipcio sufre 1.125 muertos y 1.308 heridos durante la guerra. Como también 14 barcos egipcios son hundidos durante la guerra por submarinos alemanes. Hacia fines de enero de 1942, tras finalmente recibir refuerzos y contando con alrededor de 500 tanques de distinto tamaño, Rommel vuelve a lanzar su ofensiva. El Afrika Korps, bordeando la costa de África, dirige sus Panzer al este unos 800 kilómetros, y obliga a los aliados a guarecerse en una serie de posiciones de defensa conocidas como la línea de Gazala durante varias semanas. En estos momentos, hacia febrero de 1942 estallan las protestas antibritánicas en Egipto, lo que preocupa a los ingleses muchísimo. En respuesta, los británicos rodean el palacio del rey Farouk con tanques y cañones y le ordenan que forme un gobierno de coalición tolerante con Gran Bretaña o sería depuesto de su cargo. Farouk, humillado y sin otra opción, tuvo que ceder ante los ingleses y comenzar a gestionar un nuevo gobierno parlamentario. Para el 26 de mayo, está a punto de desarrollarse una de las batallas decisivas de la guerra en el norte de África. Rommel nuevamente se aprovecha del terreno amplio del desierto y maniobra alrededor de los flancos británicos para derrotar a las tropas del general Ritchie. Supera la línea de Gazala y controla la costa libia desde Virakeim hasta Tobruk. Los británicos trasladan la línea de defensa a Egipto con Rommel establecido firmemente en el puerto de Tobruk. Desde allí puede soñar con avanzar sobre el Cairo, Alejandría y el Nilo. Hitler se imagina con el control del Mediterráneo y del Canal de Suez, teniendo el camino abierto a Medio Oriente con sus inmensos recursos petrolíferos. Por esta victoria en Gazala Rommel es ascendido a Mariscal de Campo. En el interior de Egipto, mientras los alemanes avanzan, los mensajes radiales de Rommel anuncian su inminente llegada. Los ingleses queman sus documentos clasificados y el tesoro es remitido al Sudán controlado por los británicos. En las calles del Cairo la población civil entra en pánico. Mujeres y niños son enviados a Palestina por tren. Los clientes hacen colas y retiran sus depósitos de los bancos provocando una corrida bancaria. Es el momento en el que banderas del Reich y fotografías de Hitler aparecen en balcones y comercios. Como por arte de magia aparece un mercado negro de símbolos nazis. Larga vida a Rommel, se escucha en las calles egipcias. Se descuenta que el Afrika Korps entrará triunfal en cualquier momento. Para julio del 1942, Rommel amenaza al corazón de Egipto, por lo que los británicos eligen presentarle batalla en el Alamein, a solo 106 kilómetros al oeste de Alejandría y 240 kilómetros de El Cairo. Pero esta vez el zorro del desierto tiene una desventaja significativa. Al sur del Alamein está la llamada Depresión de Catara que en su punto más bajo tiene 133 metros bajo el nivel del mar. Es el segundo punto más bajo de África. Entre el Mediterráneo y la Depresión de Atara el frente tiene apenas 60 kilómetros. Esto le saca a Rommel la posibilidad de maniobrar y compensar su desventaja material con tácticas innovadoras. El frente estático de El Alamein favorece a los ingleses que cuentan con más recursos. Junto al Reino Unido pelean las duras divisiones de Australia y Sudáfrica, así como las de India y Nueva Zelanda. Rommel cuenta con el apoyo de las tropas italianas. Las fuerzas aliadas son muy superiores. Cuentan con 150.000 soldados, más de 1.000 tanques y 1.500 aviones de la RAF. Rommel tiene menos de 100.000 hombres, 600 tanques y 500 aviones de la Luftwaffe. Las tropas de Rommel se encuentran agotadas. Sus extendidas líneas de abastecimiento son castigadas por la fuerza aérea inglesa. No le quedan casi tanques ni combustible o comida a diferencia de las tropas británicas que son abastecidas regularmente. Relatan combatientes de esta batalla que, en pleno verano en el desierto, el frente es lo más parecido al infierno con temperaturas de 50 grados Celsius. Por otro lado, Churchill encamino a Moscú a entrevistarse con Stalin hace escala en el Cairo y sustituye a Osinlec por dos generales, Harold Alexander como comandante en jefe de Oriente Medio y Bernard Montgomery en el frente. Bernard Montgomery, apodado Monty, será el mayor héroe militar británico de la Segunda Guerra Mundial. Para fines de octubre de 1942, Montgomery lanza la Operación Lightfoot, un amplio ataque que comienza con mil cañones disparando durante cinco horas a las defensas ítalo-germanas. En esta oportunidad se enfrentan más de 116 mil hombres del Africa Corps con 700 blindados, 500 piezas de artillería y 200 aviones con una fuerza nuevamente superior del lado británico. Los aliados cuentan con 195 mil soldados del Reino Unido, Australia, India, Sudáfrica, Polonia, Canadá, Nueva Zelanda y la Francia Libre, 1.500 blindados, 900 piezas de artillería y más de 500 aviones. La superioridad aliada es abrumadora. Rommel, débil de salud, se encuentra en Alemania pero tras algunos días decide retornar al informársele que la situación era crítica. En esta batalla los aliados utilizan los nuevos tanques Serman M4, de entre 30 y 38 toneladas, con 5 centímetros de blindaje frontal y un cañón de 75 milímetros, capaz de perforar cualquier blindaje a 800 metros de distancia. Estos tanques juegan un rol muy importante en la batalla, haciendo frente a los Panzer IV de Rommel. El cañón antiaéreo alemán Flak 36 de 88 milímetros resulta un arma antitanque letal pero no alcanza a compensar las diferencias abrumadoras de recursos. La artillería británica tiene un poder de fuego formidable y además los aliados bombardean fuertemente desde el mar. Como si esto fuera poco, Montgomery está al tanto de los planes alemanes gracias a que los aliados habían descifrado los mensajes cifrados de la máquina enigma alemana. Se le informa los pasos que Rommel planea y Monti se anticipa a cada movimiento. Las fuerzas del eje luchan en muchas ocasiones hasta la última bala, en especial algunas unidades italianas que son dejadas atrás a modo de cubrir la retirada alemana. En concreto, la división de paracaidistas Folgore compuesta por 5 mil italianos combate hasta el último cartucho de forma heroica, causando la pérdida de 120 blindados a los británicos con cócteles Molotov y cañones antitanque. Con la pérdida de 1.100 hombres, al momento de recibir la orden de retroceder, Folgore no había cedido ninguna posición al enemigo. Incluso los ingleses reconocerían su coraje en más de una ocasión, como una defensa más allá de lo humano. Las bajas en la segunda batalla del Alamein son de casi 60 mil del eje contra menos de 14 mil de los aliados. A Rommel de los 500 tanques iniciales le quedan apenas 36. La derrota es completa. Esto lo obliga a retirarse a Túnez donde se enfrentará al ejército de los Estados Unidos comandado por Lloyd Friedenhall y después de su relevo por el general Patton. Estados Unidos había desembarcado más de 100 mil hombres en el norte de África en noviembre de 1942 en el marco de la Operación Torch. Rommel está encerrado entre americanos y británicos por ambos lados y Egipto está a salvo de las garras alemanas. En el frente europeo, las cosas también van cuesta arriba para Alemania. Hacia fines de 1942, las tropas del sexto ejército alemán se encuentran cercadas en Stalingrado. La ofensiva diseñada por Hitler para alcanzar los pozos de petróleo del Cáucaso ha fracasado rotundamente. La maquinaria bélica de la Unión Soviética ha logrado ponerse de pie, logrando desafiar a la Wehrmacht cabeza a cabeza. En el frente de África, las tropas de Montgomery entran en la capital de Libia sin problemas. Rommel luchando por mantener a su ejército vivo, se enfrenta a Estados Unidos en el desfiladero de Kasserine donde logra una victoria brillante causando 10 mil bajas a los estadounidenses. Para marzo de aquel año, la salud de Rommel se encuentra deteriorada. Debe tratarse en Alemania. Hitler no le permite volver al África y Rommel es reemplazado por el general Hans von Armin. Rommel le plantea retirar las calificadas tropas de África y trasladarlas a Europa donde van a ser necesarias y no sacrificarlas inútilmente. Recibe una respuesta irracional de Hitler que volverá a escuchar en el desembarco de Normandía, resistir hasta el último hombre. Apenas un mes después, von Armin se repliega y finalmente se rinde en Túnez al ejército británico junto a 130 mil soldados. Es el final de la campaña del norte de África. La victoria desde Marruecos hasta Egipto y la derrota en el mar de la flota italiana otorga a los aliados el control del Mediterráneo, del canal de Suez y de Medio Oriente. Desde África, los aliados lanzarán la invasión de Italia que comienza por la isla de Sicilia. En noviembre de 1943, el rey Farouk tiene otro episodio de película. Mientras conduce su Cadillac Rojo a Ismalia para ver un yate que acababa de comprar, intenta rebasar a un camión del ejército británico pero solo para estrellarse contra otro coche. Los médicos intentan asistirlo y colocarlo en una camilla, pero ésta se rompe debido a su alto peso. Con dos costillas rotas, el rey es hospitalizado unos días donde realiza coqueteos y grandes regalos a las enfermeras, mientras en el Cairo se reúnen Roosevelt, Churchill y Chiang Kai-shek para discutir sobre la guerra. El rey egipcio prefiere quedarse en el hospital con las enfermeras, alargando falsamente su malestar, antes que unirse a la importante reunión que toma lugar en su capital. Volviendo a la guerra, para el año 1944 Hitler asigna a Rommel la defensa del Muro del Atlántico, el cual era una barrera defensiva para evitar una invasión inglesa en Francia y todo el norte de Europa. En esta época el mariscal se entera de la magnitud de los crímenes alemanes contra la población civil. El resto de sus días el zorro del desierto se debate entre su juramento de lealtad, su deber de soldado y su integridad. A pesar de su convicción en la locura de Hitler, se inclina por no participar del complot de julio de 1944 que intenta asesinar al Führer, aunque tampoco lo denuncia. Por esta participación marginal es acusado de traición a la patria. Pero Rommel es uno de los mayores héroes del pueblo alemán y no lo pueden enjuiciar. Debido a esto se lo obliga a ingerir una cápsula de ácido cianídrico el 14 de octubre de 1944. De negarse, su familia sería asesinada junto a él. Rommel accede al suicidio y se le conceden fastuosos funerales de estado, mientras que su familia queda a salvo. Al día de hoy es el único alto dignatario del régimen nazi que es respetado y que cuenta con su propio museo. Volviendo al interior de Egipto, tras seis años de neutralidad el 24 de febrero de 1945, Egipto declara la guerra a Alemania y Japón, principalmente para poder entrar en las Naciones Unidas que se formarían luego. Como respuesta a esto el primer ministro Májer es asesinado por un nacionalista egipcio en los pasillos del parlamento. Después de la guerra, los disturbios y las protestas estudiantiles de 1946 acudieron a la nación. El nacionalismo egipcio siguió volviéndose más potente y el Tratado Anglo-Egipcio de 1936 sería anulado en 1951. La extrema división entre ricos y pobres provocó un creciente resentimiento hacia el gobierno que terminó por estallar en 1952 cuando el antiguo régimen colapsa con la revolución de Mohamed Naguib y Gamal Abdel Nasser. En cuanto al rey Farouk, éste es derrocado en 1952 por la revolución mencionada. Viviría en su exilio entre Mónaco e Italia donde entonces se lo ve a diario en los locales nocturnos en la famosa Vía Véneto con su puro y sus anteojos negros. Una de esas noches de excesos, Farouk disfruta de una cena enorme en el restaurante Ile de France en Roma. El rey esa noche de marzo del año 1965, devora innumerables ostras con salsa tabasco, así como tarta de langosta, cordero con papas asadas, vino y Coca-Cola. Tras fumar un último puro, Farouk que pesaba 140 kilos cae redondo y muerto al piso. Es el fin del último rey de Egipto. Si les gustó el video por favor denle me gusta y compártanlo con sus conocidos. Si desean colaborar con el canal, están los links en la descripción. Un saludo y nos vemos en el próximo video.